Puras mentiras en el secretario. Puras de la vida. Puras mentiras en el secretario. Puras de la vida. ¿Qué le dijo la senadora Lili Telles? Vimos que también se acercó, pero no aceptó su saludo. No, sí me saludó, sí, claro. Sí nos saludamos, le dijo que había leído el informe, y yo le dije, pues, lea a los públicos. ¿Qué opina de que lo reciben así, con aplausos? ¿Cómo se va a tener que ir a la presencia? ¿Qué le dijo la senadora Lili Telles? Vimos que también se acercó, pero no aceptó su saludo. No, sí me saludó, sí, claro. Sí nos saludamos, le dijo que había leído el informe, y yo le dije, pues, lea a los públicos. ¿Qué opina de que lo reciben así, con aplausos? No, sí, claro. No, yeah. No, ya. No, no. No, ya. No, ya. No, ya. Gracias por ver el video.